Buenos días, estamos aquí protestando porque se prometió a Méseres que la han echado de los pisos de Invialsa con engaños, con mentiras, y Mónica, la concejala de Servicios Sociales, resulta que la prometió que se cumplían ciertas normas y dejaba el piso con unas condiciones que ellos marcaron de manera voluntaria, sin armar pollos, que le iban a preparar un piso de los que tenían para emergencias sociales. Esta mujer cumple todos los requisitos, se encuentra sin vivienda, se encuentra en la calle, la han puesto en un hostal, pero para un mes, y ahora resulta que de lo dicho no hay nada. El piso que le habían prometido resulta que no lo hará. Ni los servicios sociales, ni el bienestar social, ni Mónica, ni nadie, se quieren hacer cargo y la dejan completamente en la calle con un menor. Y eso es lo que venimos a protestar para que los que habían prometido, que lo cumplan, y además que no se produzcan estos casos que nos están produciendo en Alcobendas, que el señor alcalde se llene la boca de que hay superávit, que no hay ningún problema, que no hay ningún problema, y luego ayer en el foro de la vivienda dijo que no había dinero para acometer ciertos proyectos de vivienda social, cuando entonces queríamos saber qué es, y a qué atenernos, y a ver qué es la verdad, si lo que dicen los medios de comunicación a nivel de toda la comunidad y de toda España, o luego lo que nos dice a nosotros. Eso es lo que queremos saber y por lo que estamos aquí para protestar y reivindicar, y que no vuelva a pasar esto. Incluso la que también ha mentido miserablemente y nos echó de la oficina de enviarse con mentiras y más mentiras. Lo que quería era, resulta que lo que quería era librarse de esta mujer con falsas promesas. Yo ahora cumplí mi palabra, me dijeron para cumplir, entregar la llave, entonces para que no haya muchos alejos, entregué el día 2, entregué la llave. Después de entregar la llave, que me prometieron un mes, que van a dar mi piso. Pero no solo a mí, porque a la plataforma también, una mentira grande. Ayuntamiento, uno que trabaja en ayuntamiento, somos de ayuntamiento, todos, no nada más hablo de mí, pero con un menor, la calle, ahora de momento estoy hostal, pero si no sé decir un techo, por lo menos por dormir, pero estoy pasando muy mal. Eso no se hace, ni conmigo, ni con nadie. Mucho menos con un menor, está, que se va por la mañana, se levanta de hostal, ir con ese emocionalmente afectado mi niño también, no solo la madre, y el niño. Si resolver de presente, el forro de vivienda habla. Si en presente, primero resolver para el futuro. El forro, primero resolver de presente para pensar futuro. ¿Construimos vivienda? ¿A quién? ¿A los jovencitos? No. Ese también que está creciendo, hoy está en la calle. No cuando el futuro, cuando está, que le come un león. No. Aquí necesitamos niños, ancianos, mayores, 40, 30, lo que sea, todo el mundo necesitamos. Tenemos derecho a la vivienda, techo que queremos, no otra cosa. Entonces, yo ahora, en ese momento, me encuentro en la calle y ahora no sé cómo va a pasar, pero necesito la promesa que me metió, que cumpla con su palabra. Yo mi parte cumplí. Mi parte ha cumplido, ella también. Que me cumple, que me dé mi techo, lo que me cumple. Gracias. Y allí se quejan y salen exactamente igual. Se quejan de tu hija. Bueno, como estáis viendo, la policía nos está echando del ayuntamiento de Alcobendas, que es una casa que es supuestamente la casa del pueblo, de los ciudadanos. Estamos aquí pacíficamente denunciando una situación injusta como la que estamos aquí manifestando por parte de Juan y por parte de Merseret. Deciros a todas y todos que existe un protocolo antidesocios en Alcobendas. Un protocolo para vivienda privada y un protocolo para vivienda pública. Según ese protocolo de vivienda pública, hace año y medio que en Vialsa y el ayuntamiento de Alcobendas sabía perfectamente que el caso de Merseret no tenía solución. Ni tenían que haber aplicado. El protocolo antidesocios... Caballero, caballero, ya. El protocolo antidesocios no puede grabar aquí, caballero. ¿Quiere que le quite la cámara? Por favor, no me pongan un aprieto y salgan fuera a grabar todo lo que tengan que grabar. Se lo estoy viendo, por favor. Caballero, 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 caballero. Caballero, 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 caballero. Caballero, ¿le podemos desarrollar el edificio? Pero yo estoy de aquí. ¿Le podemos desarrollar el edificio, caballero? ¿Le podemos echar? ¿Sí? Sí, sí, también. ¿Con qué derecho? Este es el público, me parece, ¿no? Sí, no. Si no, si yo me pongo el edificio, por favor, que salgan, para quejarse, para que elevar a la mesa. ¿No estamos ahí? ¿No, no, 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 no. ¿No? 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 Gracias.